hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube invertir aprendiendo y a continuación abordaremos algunas de las principales preguntas que con mayor frecuencia nos realizan a través de las redes sociales que son los itf cómo podemos invertir a través de este tipo de productos cuáles son sus diferencias frente a un fondo indexado y frente a los fondos de inversión tradicionales antes de comenzar recuerda que si este tipo de vídeos te parecen de valor y te están aportando estás aprendiendo recuerda dejarnos un pulgar arriba compartirlo en tus redes sociales y suscribirte a nuestro canal y de esta forma nos ayudas a crecer esta comunidad los itf cuyo acrónimo es exchange trade fund también son conocidos como fondos cotizados en realidad los itf son reconocidos porque es una forma estupenda de realizar inversión pasiva pero es que además te ofrecen la simplicidad porque puedes operar con itf de la misma manera que puedes operar con las acciones o con cualquier otro activo que cotiza en los mercados financieros los itf son un producto que puedes comprar y vender en cualquier momento en los mercados financieros y esto facilita su operación pero es que lo que ocurre con los itf es que en el fondo son fondos estamos comprando un fondo por ejemplo si yo compro un itf sobre el índice estándar ampurs 500 en esencia es como si estuviese comprando las 500 acciones del índice estándar ampurs 500 y esto me ofrece las ventajas de la diversificación pero también me ofrece la ventaja de no tener que suscribirme tal como lo hacemos a un fondo tradicional y también a un fondo indexado el hecho de que su función principal sea replicar el comportamiento de índices esto es lo que los convierte en un vehículo idóneo para ejecutar lo que ahora mismo se conoce como inversión pasiva recordemos que estamos hablando de inversión pasiva cuando nosotros invertimos en activos que son representativos de una canasta muy amplia de otros activos si yo quisiera comprar todas las acciones pertenecientes al s p 500 pues en esencia y en términos generales lo que tendría que hacer es operaciones de compras sobre cada una de las acciones que pertenecen al índice s p 500 y que son 500 acciones esto me implicaría un gran trabajo por no hablar de que necesitaría una gran cantidad de dinero para llevar a cabo esta operación cuando yo compro un itf sobre el s p 500 estoy simplificando la operación estoy comprando las mismas 500 acciones igual que si estuviese comprando el índice existe una gran diferencia aunque son muy similares entre los itf también llamados o denominados fondos cotizados frente a los fondos índice o fondos indexados recordemos que tanto los itf como los fondos indexados son los principales representantes de inversión pasiva un tipo de inversión que yo constantemente estoy recomendando en el canal porque facilita muchísimo el trabajo sobre todo para los inversionistas novatos o para los inversionistas que no tienen tiempo que tienen muchísimas ocupaciones pero que se quisieran beneficiar de la cotización o de la evolución de los precios en los mercados financieros entonces tenemos a los itf de un lado y tenemos a los fondos indexados si yo quiero invertir a través de itf esto es muy fácil lo único que tengo que hacer es ir a mi plataforma transaccional y por ejemplo si yo quiero comprar un itf sobre el índice estándar por 500 pues aquí tenemos un montón de itf desarrollados por diferentes gestores alrededor del mundo por ejemplo está este sobre el s p 500 está este denominado s p 500 s p 500 growth y 10 está este que se denomina s p 500 euro dividen aristocrats es decir es un fondo que se especializa en acciones con alto dividendo y así por el estilo encontraremos un montón de itf con diferentes variaciones unos que tienen más volatilidad que otros otros que se enfocan en los dividendos otros que se enfocan por ejemplo en acciones de mercados emergentes existen un montón de alternativas pero el hecho es que si yo quiero comprar un itf lo único que tengo que hacer es escogerlo y a continuación darle a comprar oa vender tal como lo hacemos con las acciones tradicionales entonces su operativa es muy fácil en el caso de los fondos lo que tendríamos que hacer es ir a la plataforma de nuestro gestor buscar el fondo que es de nuestro interés en este caso este es uno de los fondos en los que yo invierto el vanguard standard and push 500 stock index esto me indica que es un fondo indexado y por ejemplo yo podría compararlo con fondos similares para decidir si me conviene este fondo de vanguard o si por ejemplo me convendría invertir en otros fondos entonces si yo quisiera invertir en otros fondos observen que aquí este fondo jp morgan o mejor comparemos con un fondo indexado que podría ser por ejemplo este fondo del bank of new york melons sobre el standard and push 500 yo tendría que ingresar dinero en este fondo suscribirme si yo ingreso con 5000 dólares entonces me darían el equivalente de participaciones según el valor de cotización de ese fondo tengo que hacer todo el trámite de apertura de cuenta ingresar dinero etcétera y a partir de allí yo seguiría ingresando dinero periódicamente y esta es una forma de invertir de manera pasiva pero lógicamente es mucho más fácil cuando tú lo haces a través de un etf porque tú puedes ver el precio al cual están cotizando distintos etf en distintos momentos del tiempo y comprar a precios de mercado es mucho más fácil hacer clic aquí que ir a tu gestor que ir a la plataforma de fondos y ponerte a escoger después hacer el trámite para ingresar para comprar participaciones etcétera los fondos indexados que son por ejemplo algunos de los que yo estoy mostrando aquí estos fondos indexados tienen la misma operativa que tienen los fondos de inversión tradicionales en el sentido de que tú tienes que ingresar dinero y comprar participaciones y solamente puedes darte cuenta del valor a precio de mercado de esas participaciones cuando cierra el día en el caso de los etf como los puedes comprar directamente en el mercado y constantemente se están comprando y se están vendiendo en todo momento tú sabes cuál es su valor de mercado ahora los dos son vehículos de inversión pasiva por la razón de que replican el comportamiento de un determinado índice y yo aquí he reiterado el ejemplo sobre el standard por 500 pero existen fondos indexados y también existen y 10 por ejemplo sobre el índice de datos alemán sobre el cat 40 francés sobre el índice fuzzi inglés sobre el ibex 35 y sobre una multitud de índices de mercados emergentes asiáticos latinoamericanos etcétera aquí la verdadera diferencia entre un fondo indexado y un itf es la simplicidad para operar que tenemos a través de los itf cuál es la diferencia en términos de lo que puede representar para mí los rendimientos que puedo obtener cuando invierto a través de itf y a través de fondos indexados la verdadera diferencia es que tú solamente haces al principio los trámites de apertura ingresas al principio el dinero con el cual quieres comenzar y a partir de allí tu programas que te retiren de tu cuenta bancaria mes a mes la cantidad que tú quieres invertir en ese fondo de allí y hasta el futuro y esto lo hace verdaderamente pasivo porque el dinero sale de tu banco tú ni siquiera te das cuenta porque esa orden ya la dejas hecha y mes a mes estás ingresando dinero en ese fondo y no te preocupas de si el mercado está subiendo de si el mercado está bajando etcétera en el caso de los itf aunque replican a un índice y esto los convierte en un tipo novedoso de inversión pasiva en el fondo la simplicidad de su operativa te empuja a que constantemente pudieses estar realizando transacciones y el hecho de constantemente estar comprando y estar vendiendo en el mercado lo convierte en otra forma de hacer trading más que en una forma de inversión pasiva espero que esto último se haya entendido porque yo creo que aquí está la esencia del asunto invertimos a través de fondos indexados realmente es que hacemos el primer ingreso y a partir de allí mensualmente vamos ingresando dinero que sale de nuestra cuenta bancaria de manera automática y ya no nos preocupamos de nada y eso lo convierte en una verdadera alternativa de inversión pasiva tú no tienes que pensar y tú no tienes que hacer nada en el caso de los itf por su simplicidad por esto de que tú puedes ir al mercado y puedes llegar y comprar y vender en cualquier momento lo convierte en una nueva forma de hacer trading o incluso hace necesario que tú estés muy pendiente acerca de la evolución del mercado y para mí esta sola característica ya no le permitiría ser denominado como una inversión pasiva sino un nuevo tipo de inversión activa están las dos alternativas los itf exchange trade fund o fondos cotizados y los fondos de inversión indexados si a mí me preguntan yo prefiero los fondos de inversión indexados porque yo lo que quiero es no utilizar mi criterio para tomar decisiones de inversión yo quiero invertir en algo que replique a un índice que el de mi preferencia es el s p 500 y el dow jones o los principales índices de referencia europeos y a partir de allí no preocuparme de nada más no tener que pensar porque yo particularmente ya soy inversionista activo y si meto la pata en mis inversiones activas yo lo que quiero es que estos fondos de inversión pasiva tengan un mejor desempeño y me sirvan por lo tanto de colchón de seguridad pero allí están las alternativas espero que se haya comprendido lo suficientemente bien recuerda si este tipo de vídeos te parecen de valor déjanos un pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal porque vienen temas muy interesantes y sobre todo activa la campana para que te des cuenta de nuestras nuevas publicaciones y recuerda también esto es para las personas que me lo han preguntado estamos cerca de cerrar el servicio para nuevos socios gold y la razón es que la agenda ya la tengo muy saturada y llegó un punto en el cual ya no tengo tiempo para atender a nuevos socios gold si alguien quiere disfrutar de los beneficios de la membresía gold le dejo un link debajo de este vídeo y si esto es para ti si sientes que puede ser una herramienta potente para tu aprendizaje y si crees que yo puedo ser un buen mentor y un buen profesor hazte socio gold pero hazlo pronto porque este servicio muy pronto será cerrado para nuevos socios continuaré con los socios actuales muy bien me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un nuevo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto y 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